hoy 20 de noviembre celebramos a san félix de valoy confesor nació en abril de 1127 en francia muere el 4 de noviembre de 1212 en serfroy asne francia a los 85 años de edad fue canonizado el 21 de octubre del año 1666 por el papa alejandro séptimo de la orden religiosa de la santísima trinidad y de los cautivos fundada en el año 1193 fue sacerdote y cofundador de esta orden religiosa